Esta es nuestra imagen del día. Nuevamente, Colombia enfrenta una tragedia, aún con un saldo incalculable de víctimas. Es evidente que nuestro país no está preparado para prevenir y actuar frente a emergencia alguna. Solo cuando los mandatarios entiendan que las obras para prevenir tragedias deben tener un carácter social y no de negocio, será entonces que las cosas empiecen a cambiar. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Las actividades del Colegio de las Nieves, donde fue agredido menor de 9 años, se pronunciaron sobre el caso. Menor manifiesta no querer retornar a clases. ¿Las conductas violentas son aprendidas o heredadas? Aquí le contamos científicamente cómo se analiza el caso. 98 capturas durante el fin de semana, reporta la policía en Santa Marta. Gobierno Nacional emprende recuperación de Mocoa. En Consejo de Ministros, aprueban traslado de 40 mil millones de pesos para atender prioridades de la emergencia. El colombiano Julio Terán en su primera salida en las Grandes Ligas esta tarde sin decisión. Les tengo la información. Se ofreció una eucaristía en apoyo a los estudiantes de la Universidad Metropolitana que han sido afectados por la tragedia en Mocoa. Les contamos más detalles al final de la misión. Muchísima atención en Gresca. Terminó una audiencia por el crimen de una universitaria en Montería. Un hermano de la víctima remitió a golpes contra uno de los dos capturados, acusados de violación y feminicidio agravado. Aquí está el informe. La agresión se presentó cuando los dos detenidos eran conducidos hacia la celda. Un hermano de la víctima se acercó a lanzar golpes a pesar de los dos policías que los protegían. Otras personas intervinieron en la Gresca que alteró los ánimos de quienes presenciaron la audiencia. Los dos detenidos fueron cobijados con medida de aseguramiento preventiva como presuntos responsables de la violación y crimen de la universitaria Natalie Salas, hallada muerta en una laguna de oxidación en diciembre de 2016. Se encontró un par de personas de mal corazón, con el corazón negro. ¿Qué pasó? Que la engañaron. Un sordomudo es la pieza clave contra los acusados a quienes habría visto cometer el crimen. Las evidencias sí dicen, sí dicen que fueron ellos. ¿Por qué? Porque hay un video que muestra a uno de ellos que estuvo con mi hija esa noche. La defensa de los imputados apeló la medida de aseguramiento que será resuelta en otra audiencia. Y hombres armados despojaron esta mañana de dos tulas con dinero a los guardas de un carro de valores. El caso ocurrió al interior de un supermercado de Cincelejo. En el hecho, dos personas resultaron heridas. La policía logró la captura de tres de los seis atracadores. Este video que se hizo viral por redes sociales muestra el momento en el que dos de seis atracadores luchan con dos trabajadores de una empresa de seguridad para quitarles el dinero que estaba siendo depositado en los cajeros automáticos de un supermercado de Cincelejo. Lo personal de la Brinks se encontraba aprovisionando los carros automáticos. Son objeto de hurto por parte de tres delincuentes. Se produce un intercambio de disparos en donde sale lesionado uno de los delincuentes y uno de los funcionarios de la Brinks. Ellos salieron, hicieron los tiros en el parqueero, salieron, se montaron en su modo y se fueron. En medio del asalto hubo intercambios de disparos en el que resultaron heridos uno de los guardas del carro de valores y un presunto atracador. Logrando hasta el momento la captura de dos participantes del evento y estamos en la verificación de un tercero. Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende el dinero que se llevaron los delincuentes. Un mensaje importante para ustedes. Conde Camerón recibe una noche de felicidad más tour gratis comprando únicamente el 3 al 7 de abril San Andrés, Eje Cafetero, Isla Palma, Panamá, Ecuador y muchísimos más. Reserva ya mismo y compra en nuestros puntos de venta llamando al 018510 765. www.decameron.com o agencia de viaje. A esta hora otros hechos importantes. La captura en días pasados de varios líderes sociales en el sur de Bolívar motivó un plantón de defensores de derechos humanos. Hoy en la Fiscalía de Barranquilla pidiendo garantías precisamente para su seguridad. Aquí está la historia. Los líderes sociales no somos criminales. Los líderes sociales no somos criminales. De esa manera protestaron hoy los defensores de derechos humanos y líderes sociales del Departamento del Atlántico a las afueras de la sede de la Fiscalía en Barranquilla. La Fiscalía de Cartagena no es garantía para las organizaciones federales. La protesta por lo que consideran una persecución por parte de la Fiscalía de Cartagena a los 21 líderes sociales capturados la semana pasada en el sur de Bolívar. Se ha logrado demostrar que ha habido un montaje jurídico y que la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada, la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena ha creado una especie de red de falsos testigos para judicializar la protesta social y de esa forma criminalizar y perseguir nuevamente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están actuando en esa zona del sur de Bolívar. Rosario Montoya, una de las líderes que se sumó a este plantón, asegura que esta Fiscalía hoy quiere repetir lo que años atrás hizo con el sociólogo Alfredo Correa de Andrés. Cartagena fue la que criminalizó la protesta social por hace mucho tiempo y luego capturaron a una persona decente, una persona que trabajaba por los derechos humanos como el profesor Alfredo Correa de Andrés y por esos señalamientos cuando llegó a Barranquilla fue asesinado por sicarios. Otros aseguran que esta persecución se traduce en las más de 150 muertes de líderes sociales que se han registrado en los últimos años. El plantón realizado hoy en la ciudad de Barranquilla hace parte de la serie de protestas que vienen realizando los diferentes defensores de derechos humanos en todo el país en la exigencia de las garantías y la defensa de sus derechos. Luego de la intervención de la Secretaría de Educación ante la denuncia de una madre sobre la presunta agresión a su hijo en un colegio de las Nieves, el rector habló con las noticias, reconoció que hubo un acto violento entre los menores y anunció tomar correctivos. El niño asegura no querer regresar a estudiar. Las directivas del colegio bachillerato Mixto de las Nieves se refirieron al caso de Matías Otero Yaqui, el niño de nueve años que fue presuntamente acredido por sus compañeritos en el horario de recreo el martes pasado. Es un juego de los que los muchachos de hoy en día desarrollan y que desafortunadamente pasó a niveles que no esperábamos, que terminó con la situación de Dylan, básicamente es eso. La madre, Suleyma Yaqui, asegura haber visto el video en el cual vio cómo violentaron a su hijo. Compañeritos de su misma edad asegura que se impactó por las imágenes que observó y solicita más atención de los docentes en el horario en que los estudiantes se encuentren en su jornada de receso. No es posible que la violencia se haya trasladado a las instituciones, que las instituciones estén permitiendo que esas cosas ocurran. El niño, que ya fue valorado por medicina legal, según su madre asegura que no quiere regresar a la institución. Las noticias consultó con un experta en comportamiento infantil y esta psicóloga asegura que las falencias en el sistema educativo colombiano es que no se cuenten los planteles educativos con psicólogos, sino con psicoorientadores que solo se enfocan en el desarrollo pedagógico del menor. La ley 1620 dejó a los psicólogos de alguna manera por fuera, o sea, el papel de orientador lo dejó en manos de un docente que no necesariamente tiene la formación de psicólogo. Supongo que eso obedece a situaciones políticas y recursos que puedan existir en el momento, ¿verdad? Sin embargo, la atención de lo que supone la convivencia y los procesos de aprendizaje en una institución educativa, no importa el número de estudiantes que se tengan, es importante la presencia de un psicólogo y de todo un equipo interdisciplinario para atender lo que allí se tiene que resolver. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y sabía que si usted es de violentos e información genética es transmisible a su hijo, pero ojo, esto es modificable. A raíz del aumento de casos de violencia generadas en las últimas semanas en planteles educativos, de forma general, un neuropsicólogo violentólogo explica cómo genéticamente se puede cambiar el comportamiento de un individuo que está predispuesto a ser violento. Las conductas violentas o agresivas podrían tener su origen en la genética. La información que guarda el ADN es transferible de generación en generación, pero no por eso es inmodificable. Así lo explica este experto en neuropsicología y comportamientos violentos. Estas conductas se heredan y lo más complicado del asunto es que a partir del 2011 se demostró que hay ciertos rasgos genéticos que antes pensábamos que se heredaban por un patrón mendeliano. Cualquier característica o cualquier fenotipo se puede heredar de padre a hijo. Hoy hablamos de epigenética. ¿Qué significa eso? De cómo los factores ambientales pueden producir alteraciones genéticas, modificaciones genéticas. Porque si eso no fuera así, de nada servirían los programas de intervención social. Bueno, ¿para qué vamos a intervenir si esa generación que viene va a ser igual? Para Barceló los primeros años de vida forman al menor psicológicamente y repercutirán en el futuro. Asegura que las políticas públicas en Colombia están fallando. Los programas de Cerva siempre, aunque enfatizan en la alimentación, se requiere algo más que comer bien. Para que ese cerebro se desarrolle adecuadamente y sobre todo la parte de los lóbulos frontales que tanto nos interesa a nosotros como neuropsicólogos, porque es la parte que nos va a permitir ser un ser social adecuado. Y me va a permitir aprender, me va a permitir predecir, me va a permitir controlar mis propias conductas, me va a permitir anticiparme a mis conductas. Entonces esto no se está haciendo. O sea, aquí no es solamente el factor de alimentación. En conclusión, para modificar los comportamientos violentos de una persona o un menor que genéticamente está predispuesto, es necesario que se trate efectivamente con expertos para poder modificarlo. Y en Colombia la tarea se hace a medias. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y ahora te la ponemos más fácil. Puedes pagar tu impuesto predial por cuotas desde la cuenta de ahorros o corriente que autorices y desde la entidad bancaria que elijas. Domicilio Topago, Alcalía de Barranquilla, Capital de Vida. Bien, y tenemos más información aquí en las noticias, porque hay preocupación en Codazzi Cesar por la circulación de un panfleto amenazante en el que declaran objetivo militar a varias personas de la población. Ante la presencia de un panfleto donde un grupo armado ilegal anuncia una limpieza social en el municipio de Codazzi, la Policía Nacional en este departamento manifestó que todo se trata de un caso que se ha presentado por las redes sociales y donde un solo individuo es el encargado de sembrar el pánico en los habitantes de este municipio. Una persona desadaptada, pescando en río revuelto, pone un nombre de allí de algún municipio y lanza esto de pronto para causar temor. Nosotros tenemos que decir que no se trata de ninguna estructura que esté con la intención de hacer alguna clase, como lo llaman, de limpieza social. No, se trata de una persona sentada en un computador en alguna parte del país queriendo causar este temor. Así mismo, el oficial informó que el caso del volante no tiene ninguna relación con el triple homicidio que se registró una semana pasada en este municipio. Además, manifestó que este es el mismo panfleto que ha circulado en varias regiones de la costa y el Urabá antioqueño. Este panfleto vía digital quiere de pronto crear una relación de una cosa con otra, pero nosotros, como Policía Nacional, tenemos que decir que no hay ninguna clase de relación de este escrito digital con los hechos sucedidos en Codasi la semana pasada. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Un mensaje más para ustedes con Decameron. Recibe una noche de felicidad más tour gratis, comprando únicamente el 3 al 7 de abril, San Andrés, Eje Cafetero, Isla Palma, Panamá, Ecuador y muchísimos más. Reserva ya mismo y compra ya en nuestros puntos de venta llamando al 018-510-765. www.decameron.com o agencia de viajes. Hasta ahora tenemos más noticias aquí en nuestro informativo. Debido al incremento de las lluvias en el país, se registran crecimientos en los niveles de los ríos. Según la ley de AM, se mantiene la alerta por desbordamiento principalmente en el departamento de Córdoba. Ante el aumento de las lluvias en los últimos meses y el registro de desastres naturales como los ocurridos en la zona centro y occidente del país, la región Caribe se mantiene en la alerta por el aumento en los niveles del río Magdalena, el cual crece de 6 a 7 centímetros diarios. De las fuertes precipitaciones que se han presentado en la zona, en las últimas horas se genera la alerta por posibles incrementos de los ríos San Jorge, San Pedro, Esmeralda, Sinú, URE, Sucio y sus atuentes, todos ubicados en el sur del departamento de Córdoba. Debido a ello, el departamento del Atlántico también adelanta el sistema de alertas tempranas para contrarrestar cualquier emergencia. Estamos monitoreando con un sistema de alertas tempranas que tenemos, le hacemos seguimiento día a día, en la mañana y hora de la tarde, cómo se está dando el crecimiento, a fin de poder nosotros tomar decisiones que a bien se tengan que implementar para poder controlar cualquier tipo de riesgo que se pueda derivar. Según el IDEAM, las lluvias continuarán y podrían disminuir a partir del mes de mayo. En una alianza entre las noticias y Caracol Radio, presentamos el siguiente informe de la crisis por la que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta. En la Sierra Nevada se respira tristeza, se siente en el ambiente, se puede escuchar en el profundo silencio de los hermanos mayores, las comunidades indígenas que habitan lo que bien llaman el corazón del planeta. La tristeza está como una huella imborrable en el rostro de los niños. Ellos no ríen, parece que se le hubiera quedado atrapada la sonrisa en los árboles talados. Su tristeza es un mal presagio de la mala hora que vive este ecosistema del que depende la seguridad alimentaria de la Guajira, Cesar y Magdalena. La sierra tiene un descongelamiento del hielo casi al 100%. El gobierno tiene que actuar ya porque hay que resarcir el daño que se le ha hecho a la sierra por muchos años. Para las comunidades la sierra es más que la tierra. Cuando hay deterioro ambiental también hay un deterioro cultural para los pueblos indígenas. Ellos saben que son los protectores, conocen el dolor de la naturaleza porque se están acabando los ríos por la explotación indiscriminada. Este es el lamento desde la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que plantean los hermanos mayores. Soy Martín Tapias para Caracol Radio y las noticias de Telecarina. Y el presidente Juan Manuel Santos informó que el Consejo de Ministros en su sesión de este lunes aprobó el traslado de 40 mil millones de pesos del Fondo Interministerial a la Unidad de Riesgo para atender las prioridades de la emergencia en Mocoa, Putumayo. Asimismo, con respecto a los niños de Mocoa, señaló que su esposa ha realizado las sesiones de rigor y viajará con alimentos y pañales, ropa, elementos de aseo, linternas, cunas y otros elementos necesarios sobre todo para los niños para apoyarlos en los albergues. En otras noticias, de dos disparos, fue asesinado la tarde de este lunes un hombre identificado como Gustavo Pérez Camargo, de 40 años de edad, en el interior de un establecimiento comercial ubicado en la carrera 39 con calle 30 en el centro de la ciudad. Según versiones preliminares, su sujeto llegó hasta el local en donde estaba la víctima y sin mediar palabra le propinó los disparos que lo dejaron herido de gravedad. Luego del hecho, el sicario se dio a la huida en un taxi. Con esta información hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias. No se despeguen porque en breve retornamos con mucho más aquí en las noticias de las 6.30. Volvemos. Estás viendo las noticias de la caribe 30 años de historias. Vende, compra o arrienda en un. Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraiz.com.co Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. Las mujeres se respetan y se tratan con amor. Que los únicos golpes sean pa'l tambor. No le sigas el ritmo a la violencia. Si ves o recibes maltrato, denúncialo, llamando al 155. Toma control, cuida tu vida, toma control. Un mensaje de la Secretaría de la Mujer, Gobernación del Atlántico. Atlántico, un líder. Amor, no quiero que esto sea la última vez que caminemos juntos. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de pasar una calle sea la mejor. No la última. Que no sea la última vez. Usa los fuentes peatonales. Salvemos vidas en la vía. No importa el tráfico o el cansancio. Cuando un imparable sube a su moto, nada lo detiene. Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super. Somos imparables. Somos móvil. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Bien, y continuamos con más información aquí en las noticias. La Policía Metropolitana de Santa Marta reportan 98 capturas en su lucha por reducir los índices de delincuencia en esta ciudad. Operativos exitosos de la Policía Metropolitana dan como resultado 96 capturas en el fin de semana, de las cuales la mayor incidencia es por el delito de hurto. Particularmente tenemos que decirlo, fueron 91 capturas frente a todos los delitos, 5 por reporte ilegal, que son sencillamente una de las más significativas. Son 16 capturas por hurto, que es el delito que más afecta a la seguridad ciudadana, el ciudadano de a pie, el ciudadano del común. 85% se redujo la extorsión en el mercado público y desde la cárcel Rodrigo de Bastidas. Mira, hemos tenido una reducción del 88% en la extorsión en el sector del mercado público y en la ciudad de Santa Marta. Tenemos menos homicidios que los que llevamos para la misma fecha el año anterior. Esta es toda la información de Santa Marta y el Magdalena, reporta Junior Beltrán Rodríguez. La noticia 6 y 30 por Telecaribe, un compromiso con la verdad. Y ahora te la ponemos muy fácil, puedes pagar tu impuesto predial por cuota desde la cuenta de ahorros o corriente que autorices y desde la entidad bancaria que elijas. Domicilia, tu pago, alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Y hasta ahora tenemos otros hechos importantes aquí en las noticias. Con el 51.17%, Lenín Moreno, Alianza País, fue elegido presidente de Ecuador ganándole al subcontrincante Guillermo Lazo, quien obtuvo el 48.83%. Y hasta ahora también tenemos saludos para nuestros televidentes que están sintonizando nuestra transmisión a través de Facebook Live. Son ellos, Judith Chico Pieto, también está con nosotros Jaime Arteaga desde Monpox, Marta Luz García, también fue un talbotique desde Medellín, J. Colcol desde Malabrigo, Adrián Asia desde Ciudad Paraíso, Francia Anillo desde Cartagena, Jarol Castro desde Bogotá, Pedro Rodríguez también está sintonizándonos desde Bogotá. Queremos contarles, bueno, después de saludar a todos nuestros televidentes, queremos informarles que a partir de mañana estén todos preparados porque tenemos un gran especial de cumpleaños de Barranquilla y ustedes hacen parte de él. Y por eso a todos los que están desde otros países y nos ven a través del mundo, a través de nuestra transmisión, envíen a nuestro Facebook un saludo de cumpleaños a Barranquilla y harán parte, por supuesto, de este gran y maravilloso especial por el cumpleaños de nuestra hermosa ciudad Barranquilla. Ya viene nuestro compañero Marcos Pérez con la actualidad deportiva. Marcos, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Hoy fue la tarde de Julio Terán, se inició la temporada de las Grandes Ligas y el colombiano salió a lanzar con lujo de detalles. Solo permitió cuatro imparables, tres bases por bola, no le hicieron carreras en seis sólidas entradas. Lamentablemente el pitcher que lo vino a reemplazar no aguantó y los Mets ganaron seis carreras por cero en Nueva York. Y hablando de colombianos en el exterior, veamos cómo le fue a algunos de nuestros futbolistas también fuera de las fronteras. Tras la pausa por doble jornada de eliminatorias, este fin de semana varios colombianos volvieron a tener acción en sus respectivos clubes en el exterior. En Inglaterra, David Ospina fue titular con el Arsenal en el empate a dos goles frente al Manchester City. El antioqueño tuvo una aceptable presentación. Si bien recibió dos goles, evitó en más de tres oportunidades opciones claras de los ciudadanos. El cordobés Miguel Ángel Borja marcó gol en el triunfo del Palmeiras ante el nuevo horizontino, tres tantos por uno, en la ida de los cuartos de final del Campeonato Paulista 1. En Argentina, Teófilo Gutiérrez volvió a ser pieza clave de su equipo Rosario Central. El barranquillero fue la figura del partido al asistir en los dos goles del cuadro Canalla, que terminó empatando frente a Sarmiento. En Italia, el atlanticense Carlos Baca actuó 58 minutos en la igualdad a un tanto del Milan frente al Pescara en condición de visitante. Baca participó en la acción del gol de su escuadra, que finalmente terminó ejecutando para salir. Y a José Quintana, a quien le tocaba lanzar esta tarde, tendrá que esperar hasta mañana para abrir el juego inaugural con su equipo, los Medias Blancas de Chicago frente a los Tigres del Detroit. La lluvia hoy impidió que el colombiano lanzara. Más deportes a continuación. Los colombianos Jonathan Restrepo y Rigoberto Urán fueron protagonistas en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. El caldense fue cuarto y el antioqueño Arribos séptimo, con el mismo tiempo el ganador de la jornada y primer líder, el australiano Michael Matthews. La selección colombiana de voleibol femenino se coronó campeona de la Copa Panamericana Sub-18, disputada en La Habana, Cuba, tras vencer en la final por 3-0 al equipo anfitrión. Y consiguió así un cupo al campeonato mundial de la categoría en Argentina en el mes de junio. Este golazo de Áviles Hurtado, volante ofensivo del Tijuana, bien podría aspirar al premio Puskas, gol de edición limitada contra el Atlas, que tienen al colombiano en boca de todos en México, donde algunos sectores lo piden para que haga parte de la selección mexicana, pues el jugador tiene también nacionalidad manita. Tenistas de gran envergadura estarán en el torneo más importante de tenis en Colombia, el claro Open Call Sanitas, que se disputará del 8 al 15 de abril en Bogotá. Entre todas las participantes reúnen en su palmarés un total de 27 títulos en el circuito élite del tenis femenino. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. La comunidad de la Universidad Metropolitana ofreció una eucaristía en apoyo a todos los estudiantes, cuyos familiares han sido afectados por la tragedia en Mocoa. Expresando sus condolencias con las víctimas de la tragedia en Mocoa, entre las que se encuentran las familias de dos residentes de medicina de la Universidad Metropolitana, el alma mater realizó una sentida ceremonia en su honor. La Universidad Metropolitana es solidaria con todos los afectados en la tragedia de Mocoa en Putumayo. Hay dos residentes nuestros de medicina interna, uno de ellos perdió toda la familia, el otro residente pues tiene afectación, también hay un profesor y una universidad. Hoy estamos haciendo una misa por todas las personas fallecidas en Mocoa. Solidarizándose con la situación, la comunidad unimetropolitana inició hoy una campaña en pro a todos los afectados de este lamentable hecho. Ya la jornada de solidaridad comenzó y se está coordinando todo a través del hospital y de la universidad. Durante los próximos días, la universidad se irá adelantando las labores de apoyo para ayudar a contrarrestar la tragedia del municipio declarado en días pasados en estado de calamidad. Lamentablemente el pionero del pop art James Rosenkiss falleció el fin de semana pasado a los 83 años. El pasado primero de abril James Rosenkiss, uno de los pioneros del pop art, falleció a los 83 años después de una larga enfermedad. El artista norteamericano fue uno de los fundadores de esta nueva corriente. Sus pinturas y collage tenían siempre un toque inquietante. Uno de sus trabajos probablemente más famosos fue el F-11 de 1965. Estuvo además cargado de mensajes políticos antiparamilitaristas, pues era un collage con un bombardeo en plena Guerra Fría. La obra monumental fue de 3 metros de alto por 26 metros de largo. Mezcla un espaguetis, una pequeña, con un casco y un champiñón atómico. James se alejó luego progresivamente de la estética, del consumo y se aventuró incluso al arte abstracto, con un gusto siempre pronunciado por las telas de grandes dimensiones. Cambiando de tema, las noticias de las 6.30 hará un gran especial por el Día Barranquilla desde el 4 hasta el 7 de abril. A partir de mañana 4 de abril, las noticias 6.30 de Telecaribe tendrá un segmento dedicado al cumpleaños de Barranquilla. Contará con mensajes enviados por personalidades de la ciudad y el país que quieren expresar sus sentimientos y agradecimientos a la arenosa. Si usted es uno de nuestros televidentes que nos sigue en nuestras redes sociales, puede enviar su mensaje de cumpleaños a Barranquilla por medio de videos. A la cuenta de Facebook, las noticias 6.30. No me da la gana se llama la nueva producción de Edgar Diane y Luis Guillermo. No me da la gana canción de la autoría de Edgar Camargo. Hoy se convierte en el nuevo objeto musical de Edgar Diane y Luis Guillermo. Esta pegajosa canción narra una historia del desamor, donde la mujer rechaza el cariño sincero de un hombre y después sueña con regresar. Es un tema muy comercial que se está viviendo en estos momentos, en los amores de ahora, que es como cuando tú ya no me quieres, entonces yo no te quiero. Entonces cuando me quieres tú, yo no te voy a querer, entonces no me da la gana de quererte. Es que ya no me da la gana de atenderte cuando suena en tu llamada. No me digas que sigues enamorada. Te repito, pues ya no me da la gana. Ese tema se desprende del álbum Tiempo de Victoria. Ha sido siempre una de las preferidas por el público, obteniendo miles de reproducciones en las plataformas digitales y siendo una de las frecuentemente solicitadas en las presentaciones del artista. Cuando suena en tu llamada, no me digas que sigues enamorada. Te repito, pues ya no me da la gana, porque te tengo ensalzada. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Hasta mañana. ¡Gracias!